Hola que tal, hoy les traigo la canción de El Tiempo de Tigre de Playa Limbo Bueno la canción está algo al principio oposiva, la verdad si batalla mucho Pero pues aquí se los traigo lo más exacta posible Hay una parte donde en el coro hace un remate el bajo y ahí no me suena Pero pues les voy a decir como me suena a mí Ahí si ustedes la tienen mejorada o el coro Pues díganos las notas ahí en la caja de comentarios Bueno vamos a estar siguiendo la musiquita esta en la introducción Que va a ser la siguiente Arrancamos con la mano izquierda Bajamos la Y quedaría así Ok, con esa misma dinámica empezamos el verso Ok, ahora pasamos a otra figura distinta Ok, ahí Ahí son dos figuras distintas Vamos con la segunda Que sería esta Empezamos con Fa sostenido Repetimos Si Si Ok, ahí hacemos lo siguiente Ok, terminamos con si mayor Ahora nos bajamos a acá Hacemos la misma dinámica Entre el bajo y la batería La segunda figura que les enseñé Si no se muestra No se muestra Si no se muestra No se muestra Si no se muestra Ok, ahí terminamos igual their代謝 No puedo Si no Están tus pies Si no Estás Nuestra No es Nuestra Ok, bueno Vamos con el coro Vamos a empezar con Empezamos al principio Con mi mayor Y aquí este mi mayor lo convertimos En mi mayor max 7 Ok, quedaría así Lo pasamos a re sostenido Ok Nos pasamos a sol sostenido menor Sol sostenido menor Y Acá nos pasamos a Si no Están tus pies Ok, ahí nos pasamos a un si Con bajo en Re sostenido Ok Después Ah no En do sostenido Ok Después nos pasamos a Fa sostenido Mayor max 7 Y Después nos pasamos a si mayor Ok Ahí acabamos En la primera parte del coro Vamos a la segunda No Si no Si no Están tus Pasos Si no Están tus Si no Están tus Si no Están tus Ok Ahí en esta parte Vamos a Tocar Mi mayor Normal Nos pasamos a Sol sostenido Menor Y aquí Es lo que les digo Los remates del bajo Si no Están tus Pasos Aquí me suena así Si no Están tus Pasos Ok Rematamos con Mi mayor Y Sol sostenido Menor Y después Regresamos a Fa sostenido Max 7 Y Si La mayor Si mayor Y Regresamos a La tonadita Ok Ahora Vamos allá Al final Donde subimos De tono Estamos En tu rostro Y te mueres De mi No te No te No te No te Si no Están tus En tu rostro Ok En esa Pues estamos En el coro Normal Y terminamos Aquí Y Sientas La brisa En tu rostro Y te No te No te No te No te Y rematamos Con Do sostenido Mayor Empezamos Con Fa mayor Fa sostenido Mayor Después La sostenido Mayor Ah no Menor Perdón Menor Después Aquí hacemos Este Re sostenido Menor Y Ahí lo mantenemos El re sostenido Y el bajo Hacemos Ok Hacemos lo siguiente Re sostenido Y Fa sostenido Y regresamos Y caemos en Sol sostenido Menor Do sostenido Mayor Ok Segunda parte Fa sostenido Mayor Fa sostenido Menor Y Aquí hacemos Fa sostenido Mayor Y el bajo Lo hacemos Fa sostenido Lo mantenemos Y el bajo Fíjense bien Do sostenido Y caemos en Sol sostenido Menor Y si Si mayor Y te mueves Y te mueves Y te mueves Do sostenido mayor Y regresamos a la tonada del principio De mi Ok Voy a volver a repetir la parte donde sube de tono por si se perdieron Ahí va Y te mojó Y te mojó Mento No quiero Y te mueves No quiero Y te mueves Y te mueves No quiero Y ya saben, terminan con la canción del principio Y bueno, espero que les haya gustado Y no se hayan hecho bolas Y nos vemos hasta el próximo video